Bien, continuamos con lo que tal vez será una serie de videos para el curso de Inglés 2 durante este semestre. Ya nosotros hicimos una introducción sobre los tiempos verbales y las distintas modalidades o aspectos de estos tiempos verbales, el presente, pasado y futuro. Bien, comenzamos a enfocarnos en el presente, específicamente en la modalidad o aspecto presente simple. Por el momento hemos identificado el uso o significado del presente simple. Lo que voy a hacer es mostrarles los diferentes usos a través de una serie de oraciones y así recordamos un poco cómo funciona esto del uso o significado del presente simple. En la primera oración, el autor utiliza el presente simple para describir un hecho o estado, en este caso relacionado con el agua. Lo único que nos va a ayudar a identificar que se está haciendo referencia a hechos o estados es el contexto. En el siguiente ejemplo, el autor describe un proceso mental. Está relacionado con algo que no comprende un grupo de personas. En este caso es el verbo el que me va a ayudar a identificar si se está hablando de procesos mentales o no. En el siguiente ejemplo, el autor está haciendo referencia a sentimientos o emociones. Al igual que en el ejemplo pasado, es el verbo el que me va a ayudar a indicar si se está haciendo referencia a emociones o sentimientos. Y por último, en este caso, el autor está describiendo una rutina y no son solamente los verbos los que me ayudan a identificar esto. Puede ser un adverbio de frecuencia o puede ser el adverbio de tiempo. ¿Cómo ocurre en este caso? Bien, ahora la pregunta es, ok, ya sé cuáles son los usos. Ahora, ¿cómo identifico que el verbo está en presente simple? ¿Tiene alguna forma a cambiar el verbo? Es lo que vamos a ver. Fíjense en esta primera, en esta diapositiva. A la izquierda tenemos unos pronombres y a la derecha verbos. Dos. A la izquierda tenemos la primera persona del singular, la segunda persona del singular, la primera del plural, la tercera del plural. Y luego dos verbos, work y watch. La pregunta es, ¿el verbo sufre alguna modificación? ¿Tiene alguna inflexión? Es decir, ¿le ha agregado algún sufijo? Cuando presto atención, veo que no ha sufrido ninguna modificación realmente. No se ha agregado ningún sufijo. Y es una característica del verbo cuando se hace referencia a las personas que tenemos en pantalla. Ahora, ¿qué sucede con el resto de las personas? Es decir, las terceras personas del singular. Cuando se hace referencia a las terceras personas del singular, observemos lo que le sucede al verbo. Al verbo se le agrega el sufijo S o el sufijo ES. Esto indica que se está haciendo referencia a un grupo de personas en el presente simple. No indica cantidad. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes lo pueden confundir con las reglas para formar el plural, que lo vimos en inglés 1. ¿Ok? En la unidad 3. Ahora, ¿cuándo sello el momento en que se debe agregar S o ES? Bueno, les recomiendo que vayan a la página 28 de la unidad 5 y allí encontrarán un recuadro en la parte inferior izquierda, si recuerdo bien, con una descripción de la regla. Cuando se agrega S, cuando se agrega S al verbo. Cuando se hace referencia a las terceras personas del singular. Ahora, observemos las siguientes oraciones. Fíjense que aquí está mi primera oración, está en afirmativo, en una oración afirmativa. Allí puedo ver mi verbo work. Fíjense que no tiene la S porque se está haciendo referencia a dos personas. De hecho, si yo sustituyo a Paul and Steve, lo puedo sustituir por el pronombre they. Entonces, acá no ocurre ningún cambio. Ahora, ¿qué sucede si yo formulo una oración negativa? Fíjense que se agrega un elemento. ¿Qué elemento es S? En este caso, es un auxiliar. Esta es su forma negativa, además con la contracción. Y seguidamente viene el verbo. Fíjense que cuando utilizo el auxiliar, el verbo no sufre ningún cambio. Simplemente agregué ese elemento para ayudar al verbo a formar una oración negativa. Es, por lo tanto, un verbo auxiliar. ¿Qué pasa con la oración interrogativa? También voy a utilizar el mismo auxiliar. Utilizo do. Inmediatamente viene el sujeto, en este caso Paul and Steve. Y luego el verbo principal, work. Otro aspecto que debemos prestar atención es que el verbo no sufre ningún cambio. Lo que ocurre en esta oración es el orden en que se presenta la oración. Primero viene el auxiliar, después viene el sujeto, y luego viene el verbo donde se encuentra, que por supuesto que es parte del predicado. Entonces, para formular preguntas o respuestas negativas, voy a utilizar el auxiliar do. Ahora, para todas las personas, no. Solamente para I, you, we y they. Solamente para esas personas se va a utilizar el auxiliar do para formular oraciones negativas y para formular preguntas. ¿Qué sucede con el resto de las personas? Bien, vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos una oración afirmativa. Estamos haciendo referencia a Laura, tercera persona del singular, she. Y como pueden observar, se agregó la s cumpliendo la regla descrita anteriormente. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando formulo o escribo una oración negativa? A ver, fíjense. Se agrega un elemento, y en este caso es doesn't. Es decir, que para formular mi oración negativa, yo voy a utilizar el auxiliar does, cuando haga referencia a las terceras personas del singular. Por supuesto que acá el auxiliar está en su forma negativa. ¿Qué sucede si voy a formular una pregunta? Bien, sigo utilizando el auxiliar does. Inmediatamente viene el sujeto, luego el verbo. Muy parecido al patrón presentado para el auxiliar do. Ahora, acá podemos observar otra característica que no ocurre cuando se usa el auxiliar do. Cuando se utiliza el auxiliar do, el verbo no sufre ningún cambio. En el caso de las terceras personas del singular, cuando se utiliza el auxiliar does, el verbo sí sufre un cambio, porque fíjense que se elimina el sufijo. Ya sea s o es. ¿Por qué? La razón es que el auxiliar ya contiene ese sufijo. Entonces, no se le agrega el verbo, el sufijo s o es, cuando se utiliza el auxiliar does. Del resto, de nuevo, es muy similar al patrón descrito para el auxiliar do. Simplemente que este auxiliar se utiliza para las terceras personas del singular, es decir, he, she, it. Bien, para finalizar, te recomiendo ir a la página 23 de la unidad 5 para realizar los ejercicios 2, 3 y 4 y está entonces listo para revisarlos en nuestra sesión del día viernes. Gracias. Gracias. Gracias.